A continuación os voy a explicar cómo se hace una resta de números decimales. Mirad, lo que tenemos que hacer es alinear las comas, colocar una coma debajo de la otra. De tal forma que siempre la parte entera va a quedar a la izquierda y la parte decimal quedaría a la derecha de dicha coma. Vamos a copiar en vertical, minuendo y sustraendo. Venga, 67,34 menos 49,49 coma, he puesto esta coma debajo de la otra, 18. Ponemos el signo de restar, de quitar, hacemos la rayita y lo restamos. De 8 hasta 14, 6, me llevaría 1. 1 y 1 que me llevo 2, hasta 3, 1. Mirad, ahora en el resultado también se coloca la coma, a la misma altura que las otras dos. Ahora de 9 hasta 17, 8, me llevaría 1. 4 y 1 que me llevo 5, hasta 6, 1. El resultado es 18,16. 18,16. Y hemos terminado. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10 Gracias.